La palmera cuenta con baño turco, sauna y piscina al aire libre con bañeras de hidromasaje. Se encuentra a 400 metros de la playa de Lloret y ofrece habitaciones con aire acondicionado, balcón y televisión vía satélite. La palmera está en el centro de Lloret de Mar, a 5 minutos a pie de muchas tiendas, restaurantes y bares animados. La estación de autobuses de Lloret se encuentra a 350 metros y ofrece servicios directos a Barcelona y a Girona. El hotel está decorado con estatuas de Buda y obras de arte hechas de piedra. Las habitaciones son amplias y luminosas. Todas tienen baño privado con secador de pelo. Hay cajas fuertes de alquiler. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.